de la mañana con cincuenta y tres minutos continuamos en ampliación de noticias en este momento estamos enlazados por la vía telefónica con eh la señora Keiko Sofía Fujimori ex candidata presidencial que queremos recoger de su parte una rápida breve opinión sobre lo dicho el día de ayer por el presidente Ayantumala en torno al apartamiento de eh la esfera gubernamental del señor Omar Chejadeque. Keiko Sofía, muy buenos días, bienvenida a ampliación de noticias. Buenos días, César, Chema, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, y a través de ustedes a todos los oyentes de RPP. Bueno, yo creo que en general eh a mí me ha parecido eh una actitud prudente la posición que ha tomado el presidente Ayantumala en ciertos temas, ¿No? Como el hecho de haber descartado un cambio constitucional o el ratificar su posición de de respeto o a la libertad de prensa, yo creo que eso es importante señalarlo. Sin embargo, a mí me hubiese gustado ver al presidente Humala más firme con respecto a la crisis generada por su vicepresidente Chejade. O sea, él le da la sugerencia, ¿No? Que haría bien el señor Chejade en dar un paso al costado y que eso deberían hacer de él. El presidente yo creo que ha tenido la oportunidad de dar una señal clara de que una de sus principales promesas de campaña ha sido la lucha contra la corrupción. Yo creo que él no debería seguir esperando que el señor Chejade renuncie, sino pedirle directamente la renuncia, tomar cartas en el asunto. La pregunta es, ¿Y qué pasa si el señor Chejade decide no renunciar? Vamos a tener de segundo vicepresidente al señor Chejade cinco años más. Aquí en este caso específico, a mí me hubiese gustado ver un presidente con mayor liderazgo. Pero además Keiko Sofía, reflexionábamos hace un momento, la actitud que tomó la bancada de Gana Perú, la bancada oficialista el día jueves de blindar prácticamente al doctor Omar Chejade, y de esa forma muchos piensan que incluso el presidente Ollantumala, por cierto, conocía de esa actitud previamente, y luego al ver que está siendo vencido por los hechos y por la opinión pública, evidentemente de una perspectiva ética, no judicial todavía, porque eso va a tener que seguir su concurso, ha tenido que haberse obligado al presidente Ollantumala a pedir este apartamiento del doctor Omar Chejade. ¿Usted comparte esa perspectiva? Efectivamente, comparto plenamente esta opinión, César, porque la bancada de Gana Perú es la bancada oficialista, es la bancada del gobierno, y me imagino que debe ser liderada también por el presidente de la república, con quien me imagino debería tener coordinaciones, porque son ellos los congresistas quienes deben defender los proyectos de ley que sean presentados por el ejecutivo. Me imagino que debe haber coordinaciones. Yo no creo que la bancada oficialista tenga o haga lo que se le da la gana a espaldas del presidente de la república, ¿no? Yo me imagino que la actitud de blindaje que hemos visto en el pleno anterior ha tenido el aval de presidente de la república, y frente a los hechos, y frente a todas las mentiras vertidas por el señor Chejade, pues no le ha quedado otra opción, que ahora sutil y suavemente sugerirle que dé un paso al costado. Keiko, para ir terminando, se refirió también, se le planteó el tema al presidente de la república anoche, referido al indulto presidencial. Se le pusieron dos temas sobre la mesa, el de su hermano, Antauro, y el de tu padre, el expresidente Alberto Fujimori, Fujimori. Dice que el indulto es para todos, no hay tratamiento diferenciado para nadie, pero que en estos casos específicos, el expresidente Fujimori y el de su hermano Antauro, aún no ha recibido ningún pedido formal. Bueno, efectivamente, nuestra familia todavía no ha tomado la decisión de en qué momento se solicitaría, ¿no? El indulto. nosotros seguimos evaluando, obviamente, estamos también a la espera de una decisión que tenga que tomar mi padre y los abogados. Por lo pronto, la defensa sigue manteniendo la posición de tratar de conseguir la libertad de Alberto Fujimori a través de la vía judicial. Muy bien, Keiko Sofía, muchísimas gracias. Gracias, y hay muchos temas que nos quedan en el tintero, que me obligan a comprometerte a que vengas mañana al programa, a incluirte en el programa, ya que estamos en la inclusión, inclusión radial, se llama esto. A evaluar los 100 días y los próximos 100 también. Es la cosa mágica de los 100 días, ¿no? El número 100. Sí, el fetichismo de los 100. Bueno, pues mañana, entonces, el dombrano estaré con ustedes. Es un compromiso, entonces. Keiko Sofía Fujimori, y esta cosa, efectivamente, mágica de los 100 días. Exacto. Tenemos un poco el cerebro de 100 días. ¿Por qué? Porque suena bien. Suena bien. Es simbólico, pues. Es simbólico. A nosotros nos usan los... Las entiendas, ¿no? Después vienen los mil días, bueno, los mil goles de Pelé, ¿no? Cien años de soledad. Cien años de soledad. Mamá cumple cien años, es una gran película de Carlos Abra. Mamá cumple cien años, si me leíbe eso en tu columna, lo está subado muy bien, con el número cien, ¿no? Sí. Bueno, y el presidente no podía escapar a esta figura. Exactamente. Apareció ante la prensa, ¿no? Muy bien. A su estilo, inaugurando, pues, también una nueva forma de dirigirse a la nación, no mediante un discurso, sino poniéndose a disposición de cuatro colegas a los que había invitado, ¿no? Bueno, vamos a hacer la pausa de nuevo. Sí, sí. Al doctor Iván Rodríguez Cháez realmente me va a odiar porque lo he visto venido temprano.